Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En el último reporte de las autoridades se notificó que al corte de este sábado 16 de octubre no se registraron fallecimientos por COVID-19 en la ciudad. 16 son los casos nuevos registrados en 10 mujeres y 6 hombres y 2 personas más lograron recuperarse. En total son 109 los casos activos de COVID-19 en la ciudad, de ellos 5 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 6 hospitalizados, 98 se recuperan en sus casas y 832 las muertes presentadas. En los últimos días los contagios han aumentado significativamente, por eso las autoridades hacen el llamado a la comunidad para que mantenga el distanciamiento social, use adecuadamente el tapabocas y acude a los puntos de vacunación para recibir el biológico contra el COVID-19. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.